¿Qué es lo que se busca en muchas experiencias y en muchas espiritualidades? En la medida en que sepamos desde la espiritualidad cristiana, desde Jesús de Nazaret, ofrecer esos espacios y esa vida profunda en la experiencia de oración, en la vida espiritual prefiero llamarlo, podemos ofrecer a los jóvenes algo que realmente necesitan, lo necesiten o no, porque al final esto no se trata de ofrecerles cosas a demanda, es ponerles delante del Señor Jesús. El primer anuncio tiene que ver primero con la acogida, con una visión optimista de los jóvenes, con hacerles espacio en nuestras comunidades, en nuestras plataformas de evangelización, como protagonistas, no como destinatarios pasivos. Y por supuesto también la oración. ¿Por qué? Porque al final la oración es lo que le sitúa, por eso titula la ponencia de hoy, de tú a tú, es de tú a tú con Jesús. Él ha sabido atraer a mucha gente, ¿no? Bueno, nosotros somos mediadores, nos ponemos a disposición poco más. Lo que me aportan ellos cuando pasan por esas experiencias es primero la necesidad de un acompañamiento, porque se dan cuenta de que esas experiencias así puntuales no sirven, necesitan hacer recorrido, un itinerario de vida con ello. Segundo, que lo ven necesario integrar en su vida, no solo es porque soy cristiano tengo que rezar, no, mi vida, mi vida en todas sus dimensiones necesitan de estas experiencias para unificarlas y darles un sentido. Y otros sobre todo les sirve porque son igual agentes de pastoral y bueno, pues para la pastoral que hacen ellos como catequistas o como animadores de grupos de fe les viene bien. Es importante que una iglesia local, una iglesia exista, tenga un plan, también porque Jesús lo tuvo, según lo muestran los evangelios. No fue un improvisador, sino que tenía claro un objetivo e iba actuando según ese objetivo. Y también no actuó solo, sino que desde el principio asoció a otros a su quehacer y a su misión. Lo cual, el trabajo en equipo, el compartir, no es solo algo que nos hace más eficaces, sino que nos hace más evangélicos. Una primera razón diría, por tanto, es importante tener un plan porque Jesús lo tuvo. Un segundo es porque un plan diocesano es un importante elemento de comunión eclesial. Y así mismo es fruto también de una comunión eclesial en la medida que la elaboración de un plan tiene que ser compartida, contrastada, consensuada, hay un diálogo a la luz de la palabra de Dios. Todo eso me parece que es importante para una iglesia local. Diría también que un plan lo que muestra es la estrategia evangelizadora de una diócesis en un determinado contexto social y eclesial. Es un modo de responder comunitariamente a los retos que plantea hoy la reforma de la iglesia y la situación social que vivimos. Y finalmente diría también que en esa misma medida un plan muestra la identidad, el perfil de una iglesia. De la misma manera que en términos futbolísticos decimos que cada equipo, el Alavés o el Atleti o el Barcelona o el que sea, tienen un esquema de juego, tienen un modo de jugar, que puede variar según la situación, pero tienen un patrón ya definido. Y en ese sentido, un plan lo que es es de alguna manera como el patrón de estrategia evangelizadora de una iglesia local, de una diócesis. Esta conferencia responde al deseo de disponernos para hacer un proyecto apostólico, un plan pastoral. Para esto lo más importante son las disposiciones previas, porque todo depende de la mirada con que enfocamos la realidad. Muchas veces ya la realidad la deformamos por actitudes, por formas de entender las cosas. Entre las muchas cosas que quisiera destacar, la primera sería un talante positivo. Vivimos en un tiempo que ya sabemos que tiene muchos interrogantes, muchas contradicciones, pero vivimos en un cambio de época y vivimos un momento que es el nuestro y no hay otro tiempo. Entonces ese tiempo es tiempo de gracia, es tiempo oportuno. Esto lo repite la Biblia en momentos decisivos del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Por tanto, la primera mirada es una mirada positiva a la realidad, una mirada de esperanza, una mirada en que hay que descubrir la fuente de una autente alegría. La alegría no es algo que existe en sí, sino que es resultado de actitudes, de maneras de ver las cosas. Una segunda cosa es movernos en un aspecto de horizontes grandes. He dicho ya que vivimos un cambio de época, no simplemente en cambio de periodo. El Vaticano II ya anunció un poquitín que vivimos cambios acelerados y profundos. Esto lo dijo hace 50 años, hoy muchísimo más. Por tanto, hemos de vivir una situación en que hemos de desprendernos de esquemas prefabricados, de costumbres piadosas, de estilos abiertos a las novedades del Espíritu. Y para esto será necesario lo que tantas veces está repitiendo el Papa actual, el discernimiento. Que no son las normas, no son los libros que leemos, sino una sensibilidad nueva para percibir por dónde van los signos de Dios en este momento actual. Y una tercera cosa sería una actitud de simpatía con el mundo. Quizás es la herencia más importante del Vaticano II. De una actitud cristiana muchas veces de sospecha, de condena, de una cierta actitud un poco agresiva, tener una sentenía con la realidad del mundo como es. Un mundo con el cual hemos de tener una cierta simpatía. Y esto es previo a esto que tantas veces le comentan, que es la misericordia. La misericordia es una consecuencia de sentir lo que viven las personas. Y viven momentos de alegría, posibilidades del mundo actual. Y como hay mucha injusticia y mucho sufrimiento, esto nos lleva a la solidaridad y a la misericordia. Pero ha de partir de un sentido de sensibilidad con el mundo actual. Ya lo dijo Pablo VI al terminar el Vaticano II, que quizás lo que había vivido el Vaticano II había sido esto, una experiencia de simpatía con el mundo actual. Los gozos y las esperanzas y también los sufrimientos y dolencias del mundo actual. Esto, muy sintéticamente, podrían ser algunas de las notas dominantes en el mensaje que quisiera transmitir esta tarde.